Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Otro ingeniero de Pemex asesinado cuando llevaba a sus hijos a la escuela. Antes había sido el responsable de seguridad física de Pemex, casi en una situación similar, Edith. Así es, señor. Por la mañana, alrededor de las 6.25 de la mañana, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en un camino, bueno, se conoce como el camino que va a la calle Rafael Ramírez, de la colonia magisterial cuando, bueno, de acuerdo a estos datos que tenemos preliminares, es que él habría salido de su casa para llevar a sus hijos a la escuela y ahí es cuando lo matan. Sin embargo, no sabemos si ya había dejado a los hijos y regresaba, porque de los menores, en este caso, pues se desconoce si algún familiar lo recogió después del derecho, si fueron trasladados o qué pasaría con los menores. Sin embargo, pues hombres armados se ven llegar disparados directamente cuando el hombre conducía su automóvil por la mañana. No sabemos de qué departamento, en qué departamento laboraba en Pemex. No, las primeras versiones nos indicaban que era un ingeniero de la refinería de ingeniero Antonio de Mi Amor. Y ya después solamente nos estuvieron comentando que era un trabajador de Pemex, ya no quisieron decir que era un ingeniero y de qué área. Las versiones hasta ahorita, las preliminares, es la información que tenemos, que sí era un ingeniero de Pemex y que elaboraba en la misma refinería. Un automóvil Challenger, Dodge, color naranja. Edith, le colocaron una cartulina en el parabrisas del vehículo, un mensaje de grupos del crimen organizado advirtiendo a otro grupo, ¿no? Así es, presuntamente es lo que habría ocurrido por la mañana, señor. Perdón, es la colonia Infonavit 3, hacia el Bergel, para presentar bien el dato, por la mañana. Presuntamente sí se dejó una cartulina, lo que dice nada más lo que nosotros tenemos, es que es de un grupo hacia otro grupo delicuencial que está amenazando a las personas. Sí, entiendo que la cartulina acusa a esta víctima, a este empleado de Pemex, de ser informante de un grupo criminal. El otro grupo es el que se atribuye a la ejecución. Bueno, el mando único de Salamanca sigue siendo el gran fracaso y la gran incógnita de para qué se tomó esa decisión. Obsoleto, obsoleto por completo, señor. De hecho, hace algunas horas comentábamos por ahí con el líder de la Cámara Nacional de Comercio, Francisco González Míguez, sobre una nueva modalidad de sucesión, por lo menos dada a conocer por esta oficial, bueno, no actualmente, sino de manera anónima por parte de algunos comerciantes en el municipio de Salamanca, donde estarían llegando hombres vestidos de un traje, aparentemente con un buen estatus económico, ingresan a los negocios y lo que hacen es saludar a las personas, entregan una tarjeta con las siglas de un cartel delincuencial, que trae un nombre y un teléfono donde le piden a las personas amablemente que se comuniquen a ese teléfono con el jefe para después pasar a regresar en X tiempo a recoger el dinero. Esta sería la nueva modalidad de sucesión. Puede ser también un fraude, digo, no sabemos cómo están las cosas. ¿Ha habido denuncias ya? Dice González Míguez que tienen conocimiento de varios casos en el municipio de Salamanca, no hay denuncias porque la gente tiene miedo, sin embargo, nos comenta que es real. ¿Es el cobro de piso de comerciantes establecidos? Así es, sería por derecho de piso, señor. Bueno, ojalá presenten denuncias, para que no quede el tema así solamente y para que la autoridad no diga, pues, nadie ha denunciado. Pero sí recordemos que es una situación preocupante, como están las cosas. Así es, señor. Muchas gracias, Edith. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.